Y como se está Tanto, tanto, que ni nos hablan Quiero que tú sepas Que aún no puedo olvidarme de vos Hasta he comprado un pasaje de avión Para irnos lejos a esta situación Viche Quieres que te quede a mi lado Oh, 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 oh Sin tu restos estoy apart Oh, 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 oh Nunca sabes lo que se siente Si te lastime yo lo siento Entiendo si no quieres verme Entiendo que no quieres verme Pero el amor nunca se lee Y lo nuestro es de verdad Lo que sentimos los dos es algo que no vuelve a pasar Y dime si aún me extraña Estoy pensando en ti mientras el vidrio se empaña Tu recuerdo me extraña Quiero que termine esta locura automática Divertida y también dramática Teníamos la química y ahora te noto tampoco simpática Solo somos un tema sintemático La media naranja sin la otra mica Vuelve por favor a mí Quédate aquí Quédate aquí Quisiera que te quede a mi lado Oh, 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 oh Sin tu besos estoy apart Oh, 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 oh Nunca sabes lo que se siente Si te lastime yo lo siento Entiendo si no quieres verme Yeah, yeah, yeah Me tiraste del cielo Se pa la caída Si me llevaste de viaje Pero solo de vida Y ahora pa' volver no consigo un pasaje Y no pongo la ventana y qué feo paisaje Y es que si tú no estás, ¿qué hago? Quisiera convertirme en mago Y esta noche es de te aparecer Pa' que tú me vuelvas a querer Qué locura automática, divertida, también dramática Teníamos la química y ahora te noto tan poco simpática Solo somos temas sin temática Una media naranja sin la otra mitad Vuelve por favor a mí, quédate aquí Quisiera que te quede a mi lado Oh, 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 oh Sin tus besos estoy apagado Oh, 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 oh No sobra lo que se siente Si te lastime yo lo siento Entiendo si no quieres verme Oh, 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 oh Quisiera que te quede a mi lado Oh, 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 oh Sin tus besos estoy apagado Oh, 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 oh Nunca sabes lo que se siente Si te lastime yo lo siento Entiendo si no quieres verme Ya, 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 ya Gracias por ver el video.